¡Escucha vida mía! Nos hacía frío y la lluvia nos mojaba Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan, por favor Sentimiento El cielo esta cerrado oscuro Me parece va a llover en mi jardín Después que tu te fuiste amor Nunca mas llovió en mi Como olvidar todas las noches Que los dos nos amamos aquí No había luz, hacía frío Y la lluvia nos mojaba Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Los recuerdos que me abrazan, por favor La viola La viola El amor El amor Solo para ti Llueve, lluvia, llueve Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Llueve, lluvia, llueve Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Por favor Por favor Por favor